¿Quiénes son los amigos? Dios cuenta aún más qué significa la palabra amistad cuando hay problemas y tribulación, pero hoy Dios nos está diciendo me invocará y lo escucharé, eso es algo muy importante, reconocer y saber que en la tribulación suya y mía, en los problemas suyos y míos, tenemos el auxilio de Dios, busquémoslo, pidámoslo, supliquémosle a Dios que nos regale el auxilio y lo vamos a encontrar por nosotros. Porque es una promesa de Dios, Salmo 90, que el Espíritu Santo nos ayude y la Virgen María nos anime y acompañe. Le bendigo a usted y a su familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo y fuerza en Dios.